Yo pensé que iba a ser fácil Sacarte de ti en mi mente Olvidar esos momentos que viví yo junto a ti Escapar de esos recuerdos Tus abrazos, tus caricias Esos besos tan sinceros que siempre me dices tú Tu sonrisa no la voy La tengo aquí grabada En los viajes tan felices por mi lindo Paraguay Esas charlas en el río Un traguito y amigos Siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz No me olvides En tu mente por siempre quiero estar No me olvides En tu mente por siempre quiero estar A pesar de los cesares y estos celos que no niego Esta vida no merezco alejado yo de ti No me olvides No me olvides No me olvides Y un proyecto que arranca Me dijiste Alberto En el 2022 De los murales Si de hecho es un proyecto ya que venía en años anteriores Pero se llevó a cabo con el punto de pie inicial en el año 2022 En aquel entonces el ambicioso proyecto que tenían estos jóvenes Era que la Chacarita sea la mayor galería Hacia el abierto Pintando 500 murales Empezaron mejor dicho con 30 murales Y uno de ellos fue esto Que es la imagen del profesor Prudencio Vidal Zelaya Era un docente catedrático del Colegio Comercio II Actualmente esa institución lleva su nombre Y tiene una particularidad También gracias a la Fundación Santa Lucía Que colaboró para esta cuestión Es el único mural en Paraguay mejor dicho Con el sistema Braille Y tiene código QR donde va a encontrar la vida del profesor La vida de los murales Vamos a acercarnos para mostrarle mejor ¿Qué tal muchachos? Ellos son los protagonistas principales de esta historia Juan Acá está el sistema Braille Si te puedo acercar Santi va a mostrar bien Este es mural Prudencio Vidal Zelaya Y después Yo podí colectivo de arte público y muralismo Y la experiencia de artistas Y acá está La experiencia de cuáles de artistas que pintaron Acá está Prudencio Vidal Zelaya Celaya El primer Mural inclusivo Y único mural En Paraguay Con sistema Braille ¿Es los amigos de Po? Si Y el segundo en Sudamérica Solamente dos hasta ahora en Sudamérica Ahí está Ahí está Ahí está Mural Prudencio Vidal Zelaya Taller de muralismo y arte Yopoi Es Yopoi Acá lo que no tiene el acento es Yopoi Y ahí te vas al canal de YouTube Con este código QR Y te habla la historia del profesor Así mismo Espectacular Bueno muchachos Vengan pues Vamos a presentarles Adelante Gracias ¿Cómo andamos? Juan Cáceres Mucho gusto Cantao Juan Alberto ¿Qué tal? Mi amigo Gonzalo Alberto ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Estás bien? ¿Te fui? Sam Un gusto Otro de los proyectistas Igual Igual Ahora estamos en 70 murales ya 70 ya Hacemos recorrido ¿No vamos? Claro Nosotros le seguimos a ustedes Nos van a ir hablando Y comentando Sí claro Y justamente este mural Este Lo realizamos en el taller De arte público y muralismo Que se llama Yopoi Que significa ese trabajo En conjunto Ese trabajo comunitario Claro Que se trata De hacer los murales Y ya es Chaca Chacarita Ah Chaca Eso Sí Chacarita Chacarita Otra compañera también Y bueno Este mural por ejemplo Lo realizó la compañera Este Roxana Ella es de ¿Podemos cerrar un ratito El portón para mostrar el mural? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿De lujo? Placer Igual Igual Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sin problema ¿Qué tal? No, pa Mira Todo está salpicado Con la pintura Sí, sí Nos importa Para mirar Más o menos Cómo quedó Gracias Gracias Dice Dicho Este mural Tiene una particularidad Que es La vista Es una vista De pájaro Vista aérea Esperame Con ratito Es la vista aérea De la galopera Bailando Ah, claro Desde arriba Bueno Gracias Cuidado que a ella Le encanta Robaperro Bueno Seguimos recorriendo Los murales Rescate El perro Qué lindo Está esto Podemos hacer una selvia Acá muchachos Entre todos Yo te diría Con los artitos Bicho Sí Los paraguayos Tenemos algo Que no tiene nadie Somos un país De campeones Campeones En tener la bebida Más refrescante Campeones con campe De hierba mate Campesino Vivamos con el termo Lleno de frescura Y tradiciones Con hierba mate Campesino Un tereré De campeones Se pone violeta Ya Por el solo nombre Chaca Ya es quilomba Ya para adentro No más Para adentro No más Es que es una Fuera famosa Tiene fuerza Un perro asesino Un perro asesino Un perro asesino Un perro asesino Y bueno Una de las misiones Que tenemos Con los murales Dicho es Representar Las historias Que tiene La riqueza histórica Que tiene El primer barrio De Asunción Y bueno Mucho gira En torno Un populoso Barrio Chacarita Un populoso Sí Así mismo Mira por ejemplo Acá tenemos Ahí dice El bro El bro Es de corriente Argentina Este es un mural Que se pintó En el proyecto De latinoamericano En el 2016 16 16 16 Fueron los murales Que se pintaron En la fachada Los edificios Incluso Ah claro Todo el centro El casco histórico Tiene varios murales Y este forma parte De ese El barrio También tiene Unos cuantos murales De ese proyecto Este artista Tuvo una polémica Ahí en Marijalópez Entre Tacuaría Estados Unidos Le tapó Porque fue Una Una PC Colorada Y el que tapó El candidato No voy a dar nombres Pero dije Él se excusó Que tapó Porque hacía Apología Y él dijo Floripondio Y ahí quedó El marcante De Floripondio Y era La flor del apacho Claro Y ahí quedó En Floripondio Y ahí quedó Y ahí quedó Y ahí quedó por Punta Canapá. Estamos grabando con tu barrio, que bueno, que gusto, muy bien. Tranquilo para usted. Tranquilo por acá. Tranquilo, no hay nada que hace mucho que hay tranquilidad y pasa. Que gusto, muy lindo, muy lindo el barrio, los murales, estamos mostrándole eso a la gente. Verdad que sí que es importante para que la gente vuelva, que conozca y que vuelva a tener la confianza en Punta Canapá, en la Chacarita. Hay pues un concepto como que vos decís Chacarita y es miedo, inseguridad, robo... Estigma. Un estigma que hay que sacarnos, ¿verdad? Y por eso mostrando la gente va a entender y va a venir a hacer recorrido. Cualquiera puede venir a hacer recorrido. Sí, claro que sí. Nosotros por ejemplo con el proyecto de murales lo que buscamos conseguir es sacar un poco ese estigma y mostrar la mejor parte. La mayoría son gente trabajadora, como en todos lados, hay inseguridad también en el barrio, no vamos a negar eso. El microtráfico está como en todos lados, pero nosotros vemos la cara positiva. Claro. Lo bueno que tiene el barrio, invitamos también a venir a recorrer los pasillos, las calles... ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Exactamente. Espectacular. Incluso... Es el camponaje. Sí, doña Gladys nos ayudó, incluso acá... Eso por ejemplo lo que vemos positivo, que en el proyecto ya los vecinos ayudan financiando obras. Por ejemplo, la obra que tenemos aquí financiaron doña Gladys y el profe doña Ángel. Y así van sumando también más murales. Nosotros recibimos fondos del Fondec hace tres años y bueno, con eso fuimos comprando materiales, fuimos invitando también a compañeros del interior, del exterior... Que vengan a hacer sus murales. Que vengan a dejar su arte acá en el barrio. Qué gusto. Mucha gente viene, muchos extranjeros vienen. Sí. Eso es positivo. Sí. Pasamos de marginal a turístico. Sí. Correcto. Ahí está. Suerte. Gracias. Gracias. Esta es la casa de quién es? Actualmente es de una familia, la familia Vizocolambra. Pero era la casa de un ex presidente del Paraguay, Liberato Rojas. Ah, esta era su casa. Sí, esta era su casa. Por eso, lo que se intentó hacer con este proyecto, justamente con los chicos, con Juan y compañía acá, es sacar un poco la extensión que hay acá en el barrio, el tabú, el miedo que se tiene al llegar a este lugar. Ellos le dan otra óptica, invitándole a la ciudadanía, como dijo Sam, cambiar un poco el concepto que se tiene del barrio. No solo es delincuencia, sino hay mucho por ver en el barrio, hay mucha gente valiosa. Hablamos de Prudencio Vidal Zelaya, hablamos del presidente de la República, el propio presidente Gondra, que vivía aquí unos metros. Ni hablar del creador de la Guaranía, que vamos a llegar luego a su casa. Rubén Vizocolambra, que fue un gran actor. Mucha gente, mucha gente productiva, mucha gente valiosa, que no solo vivió, sino nació, vivió, y hasta algunos tuvieron la mala suerte de fallecer aquí, verás. Mucha gente, mucho valor, mucha historia en este primer barrio de Asunción, que es el barrio Ricardo Brugada, también conocido como La Chacarita. Acá tenemos más murales y allá hay... ¿Este mural te va a explicar, Juan, que es algo espectacular? Sí, este mural también fue realizado en el marco del proyecto latinoamericano. Permiso, vamos a cerrar un ratito. Ahí se puede apreciar mejor la obra. Que habla justamente de la Guaraña. Este mural, el nombre es el de la Guaraña Serenata She'Amape. Y bueno, tiene los elementos que tiene la Guaraña. La gallina, el mainumbú, el gato. Y bueno, ahí la figura de... la homenajeada del otro lado. Es un díptico, son dos murales unidos, que dan la bienvenida a lo que es El Mirador de Punta Carapa. Incluso también tenemos por acá, por el otro lado, el mural de Doña Nena, que fue un homenaje a una de las galoperas más antiguas, que fue realizado también en el marco del proyecto latinoamericano, por la artista Bebsi Kazanas, de Puerto Rico, si no me equivoco. La artista. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola magia de verdad. No hay paisaje más bello, señor, de nuestra bahía. Ni el pincel de más bueno, más noble pintor, pintó cosa más linda. Nosotros siempre que trabajamos los murales, trabajamos con la comunidad, con los vecinos. Y siempre tenemos una idea, una idea, nuestro boceto. Antes de hacer el mural tenemos como el boceto en papel para mostrarle al vecino. Y siempre va cambiando, porque el vecino siempre te dice, mira, pero mi abuelo, y te cuenta una historia. Y ya le agregamos, no sé, el cambuchí, la guitarra, el arpa, que representa a su abuelo, a su tío, a sus padres. No, y que este también es la casa del hijo del coronel Isocondal, que en un tiempo también fue como un hostal, donde como cantante, creo que Cerati también llevaba a venir un tiempo. No sé si, sí, vamos a ver si podemos pasar. Y el estilo se llama Mosaico. El estilo se llama Mosaico. Es que tenemos acá, este es Rubén Viso Colán, que está plasmado. Está plasmado. Y esta es la casa del papá, y esta es su casa, que quedó como un hostal. Y se hizo la restauración, se hizo en el año del tiempo de la VIAO también. Por el arquitecto Sergio, ¿cómo era? Sergio. Ibarra. Ibarra. Él quedó a cargo, y en un tiempo también fue un... O sea, es un centro cultural, si podemos creer en pasar. En... O sea, donde se hacían actividades en conjunto con los vecinos, con gente de otro lado que quieran venir a aportar algo al barrio y dejar al barrio. E incluso los talleres de muralismo también partían aquí del centro cultural. Acá, si mal no recuerdo, vivía él. Sí, esta era su casa y después fue un hostal, con el tiempo. ¿Podemos pasar la casa de Isoca? Sí, adelante, sí. Acá está la que quedó encargada, o la que está como cuidadora. Se llama Zulmita. Doña Zulma, de cariño le decimos Zulmita. Tiene bastante... Mucha historia que contar. Yo le conozco también a él de vista, pude compartir con él. Y entré en su tiempo también cuando era una casa, cuando no era un hostal. Claro. Y acá tenemos todo. Se llevó a su casa. Se pueden subir también arriba, que tiene la vista total de lo que es el barrio. Y todo esto después vamos a bajar. Donde se pueden llegar más, uno se puede entrar más al barrio. Y donde los lugares donde más trabajamos con la gente en conjunto. Desde el principio tuvimos esa estima de que no van a venir a ensuciar mi pared. Pero gracias a la gente de este sector, esa estima se quitó. Claro. Uno quiso y después todos quieren todo. Por ahí era como que no sabían lo que se podía lograr, lo que íbamos a pintar. No sabían cómo iba a quedar el mural. Y después vieron, vieron cómo iban quedando los murales los vecinos. Y ahí ya cada uno ya nos iban llamando, nos van diciendo por qué lugar podemos ir a pintar, qué historias podemos rescatar con los murales. Y eso, por ejemplo, es lo que logramos con Turismo de Asunción, con Alberto. Una vuelta nos tocó casi 300 personas, 300 visitantes en un tour. Eso era impresionante. No fue la voz, teníamos esmeráfonos, pero igual... Imagínate, he dicho, 300 personas. 300 personas. No, con la gente que se inscribía y con los dícticos que tenían los puntos de cada mural dentro del barrio. Y eso también teníamos... Y yo repartí los 380 a cada persona y hay gente que no tenía. Bonza, eso por ejemplo, tenemos un mapa. Tenemos un mapa que hicimos en conjunto con empresas también que apoyan el proyecto como es Copipunto. Hicimos una alianza con la empresa Copipunto. Entonces ellos también apoyan el proyecto y nos hicimos en conjunto con Turismo de la Muni. Gracias a Yolanda tenemos nuestro mural, sí, nuestro mapa de murales. Entonces están numerados y dice cada mural quién hizo. Y la idea más adelante es llenarlo con código QR. Entonces cada persona tiene la accesibilidad de saber quién pintó, cuál fue el proceso, cómo es el nombre del mural. Ese es el proyecto a futuro. ¿Y esto? Es una escena de José Asunción Fol, de Flores, la última foto. La última foto de José Asunción Flores. Este mural... El subsidio en Buenos Aires. ¡Qué bárbaro! Lo realizó el mural la compañera Camila Kat Dogan en el último encuentro de muralismo y arte público que fue gracias a la financiación de cultura. Y acá tenemos el mirador, llegamos al mirador, ¿verdad? Sí. Nosotros iniciamos hace rato en el Paseo de la Guaraña y culminamos donde nos apuntaba el telescopio a la Casa de Flores. Claro, es donde apunta el telescopio. Empezamos allí y ahora estamos culminando aquí. Qué caminata, ¿eh? Sí. ¿Qué tal la caminata, bicho? Me encanta. Full. Esa es la actitud. Y cómo uno te va a inspirar, ¿no? Este paisaje de nuestra costanera. Qué belleza. Este es el populoso barrio de La Chacarita. La Chaca. La Chaca. De La Chaca para el mundo. Sí. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola. Magia de verdad. Soy de hablar en Yopara. Soy del terererupa. Menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y cocora. Soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz. En fresco fuego y anís. Soy campesino. Soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino. Soy mi país. Serbia. De la manera en general. Son posibles y a la Kamera. Son posibles. Entonces la kanela. Siglo Wiec. Son posibles. ¡Gracias por ver! Mira todos los murales que hay Está la escuela también Esto cuando esté culminado Yo veo ya un mural ahí En esa construcción nueva Ahí estamos gestionando Dale Gonzalo, ¿cuándo vamos a pintar ese edificio? Esa es la forma que tiene Una forma L Y hacer una forma El muralista que quiso hacer Quiso hacer de una cascada No, de ese De una forma de una cascada Claro, aquel es tipo una L Ese también está muy lindo Ese creo que va a estar un poco difícil El rojo, pero no Creo que es el nivel Es un logro también Dicho que ellos tuvieron En un principio mucha resistencia Y ya luego los vecinos Cuando fueron empapándose Con esta cuestión Los propios vecinos venían Y se ofrecían a ellos Un trabajo Maratónico que hicieron acá los chicos Y se sigue haciendo todos los días Todos los días Porque todos los días Hay gente que se acerca Y te pregunta Por ejemplo Hoy estábamos con otra gente Y nos estaba diciendo Que Si cuando van a empezar Los talleres otra vez Y en eso Tal vez salió una señora Que quiere también Un trabajo privado Y pregunta Cómo puede hacer Para tener O para estar En toda actividad Que sea Que tenga que ver Con el tema De mural Y más En lo que es Compartir con la gente Es más Yo te digo Yo soy La tercera generación De mi familia Y ahora que estoy haciendo Recorriendo más dentro Entrándome más al barrio Me voy conociendo más gente Más gente Más gente Más gente Más gente Y conocer más cosas Y Ahora Por eso Vamos a bajar Y vamos a entrar Nomás En lo que es el barrio De acá Vos podés ver En un tiempo Ahora todo lo que vos ves Es camino Después todo lo que vos veas Con un día de lluvia De tres días Así Continúa Y así Inunda todo La crecida La famosa crecida Que están incluso En la Guaraña En la Guaraña De Enzue y la Chacarita Habla de De Manico Galeano Incluso un mural También donde vamos a pasar Habla sobre Ese Ese tema De las inundaciones Aquí en el barrio Y como nace La solidaridad De los vecinos Para salir adelante Eso es muy fuerte También Y eso rescatamos mucho Ese don de gente Esa humanidad Que todavía hay Sí Como decíamos Al rato La importancia De la cantidad De gente Valiosa Que vive aquí Y mostrarles Donde nació Y donde creció José Asunción Flores Esa es la residencia De José Asunción Incluso la fundación Arturo Pereira Son la familia De Arturo Pereira Todavía Son los encargados De cuidar Y mantener La casa De José Asunción Flores Qué locura O sea Es que Me pasa algo acá Que no puedo dejar De sacar fotos O sea Quiero tener La fotografía De todo lugar Música Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar Probá la versión tradicional o endulzado con K-A-G-E Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocideá con campesino Está durmiendo, hablen despacito Si no le molesta, hora de la sienta Bueno, la historia de Luis O'Colam Esa imagen que estaba enfrente del Centro Cultural, donde era su casa, el mosaico de esa obra Es cuando él reclamó en sombras de la noche, cuando casó a Luis O Y le querían joder en el bar, le dijeron que le daban 500 mil Y él se fue, tiró el cuerpo así de que era Luis O Y le querían joder, nos le dijeron a pagar Y le dijeron que le daban 500 mil Y quedó esa imagen Y esa es la de su cara ahí Quedó esa imagen Incluso también tenían miedo, según contaba Gonzá Cuando pasaban acá enfrente de la casa de Luis Oca Porque decían que él era el Luis Oca Pero yo vivo al otro lado, hacia el sector Mombo Y él pasaba porque para entrarse a mi casa tenía que entrar en un pasillo largo Y todos los pasillos dan siempre a la calle, a otro pasillo o a otro pasillo Como son venas Y yo me acuerdo que él pasaba por enfrente de mi casa y tenían siempre estos tipos de actores más cortos Y con las medias, el besito, bien, como se diría, el año 60 Y él corriendo, se iba con su señora al Pagadrotari Totalmente peludo, una cosa con pelo El Luis Oca Por eso se decía también eso Y se iba mucho en la casa de una familia de los riberos Ahí por ejemplo esa casa tiene un montón de historias que Cuenta que vos no tenés que pasar entre el árbol de mango y la casa Porque el Luis Oca te va a salir Y ese de noche los perros bajean así, aún hace en pedo Y nadie, pero nadie relativamente hasta ahora, nadie pasa Hay gente que pasa, verdad Pero alguien se va caminando así, verdad Como olvidándose lo que hay ahí, pasa Y cuando llegues, bodegas y se bajan Hay historias así de villan Qué edad, qué edad eso Sí, varias historias Esa anécdota del barrio, eh Y eso pueden venir a conocer acá Paseando, visitando, incluso Está bueno también Entró un youtuber de El Rubio En los Estados Unidos Sí, pero él entró así sin ningún conocido Entró nomás a filmar acá en el barrio Y uno de los vecinos le acompañó y le iba contando también Y eso está bueno Le acompañó, le iba contando parte de la historia Y le ofrecía Sopa Paraguaya, Ambellú, se quedó encantado Eso logramos, que los vecinos se apropien Porque trabajamos con ellos los murales Y pueden ir contando su experiencia y parte de la historia Por medio del arte Falco ahí Don Ángel nos comentaba parte de lo que fue la historia de este edificio Que fue un bodegón en la época de flores Y dicen que aquí los musiqueros, como le dice el profe, el teacher Se juntaban a tomar guaripola, a calentar las cuerdas vocales para después ir a dar serenata Y bueno, lo que hicimos aquí fue integrar lo que es la ventana Buscar la vuelta de rosca como para jugar con esos elementos Y siempre en los talleres de muralismo siempre decimos eso Jugar con la creatividad, que no sea un problema, una escalera, una ventana Jugar con la creatividad Todo se adapta Todo se adapta Y eso es ese juego de luces, del sol, de las plantas Incluso acá nos vamos a sumergir en el sector Pósito ¿Y por qué el elemento predominante es el agua? Lo vas a descubrir Habla de inundaciones Vamos a continuar Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6 La camionetaza de Volkswagen Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado Antes desde 59.500 dólares Ahora contado desde 47.500 dólares Amarok V6 Service cada 10.000 kilómetros Menos idas al taller Mayor rendimiento Economía y seguridad Seguinos en redes como Arroba Volkswagen Paraguay Un mural muy simbólico también acá del lugar, del territorio El gato que toca Guaraña Fue realizado por el artista, el compañero Guti Barrios Él es ilustrador, él incluso le hace la ilustración a una marca de hierba Hola, hola Sí, nos pasó eso Sí, tuvimos un pequeño... Nos taparon un mural Nos taparon un mural Esas cosas suceden también No todos están vibrando en la frecuencia de... Claro, de repente alguien no comparte el mural y... Y pasan estas cosas Sí Y bueno O sea, este que está todo rojo sería el que... Sí, sí Pero bueno, podemos rescatar este... Lo aprendido, ¿no? Todo el proceso que se trabajó El muralista ese Sí Todo bien ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal señora? Y ustedes participaron en el... En el proceso de... Del mural Sí Se dijo como uno de los que pintó la... La calidad Un señor... ¡Cocacola! 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 Bueno, aprovechamos que viene Eitor acá En el... Barrio populoso Chacarita Llevar productos Yo les cuento que esta es la Coca-Cola Retornable para solamente el líquido Es más barato y disfrutas más Es el sabor único de una Coca-Cola Así que gracias compañero Seguimos trabajando Dale, dale Gracias Todos sabemos que por algo existen los clásicos Lo bueno siempre vuelve a estar de moda Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta Y para tu bolsillo Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola Con las botellas retornables Pagando solo por el contenido Disfruta la magia de Coca-Cola Una y otra vez Con tu botella retornable Coca-Cola magia de verdad En el día del folclore Se hizo Hice... Tesoro vivo Es el que se le declaró a las galoperas Sí Y entonces en homenaje a ellas Siempre se está haciendo algo Y en ese tiempo en el día del folclore En homenaje a ellas como digo otra vez Se le dedicó este... Este mural a ellas Hay componentes puntuales que ellos utilizan Por ejemplo el agua La flor amapola Las galoperas La guitarra La guaranía La imagen de flores Son cosas o elementos puntuales que ellos utilizan En la mayoría de los murales Vamos a observar esos elementos Me parece que es un mire de bebé Que es... Y acá está una de nuestras vedettes Nuestros vedettes de mural Uno de los murales con una carga simbólica muy fuerte Primera Lo que estábamos hablando El tema de las crecidas Y la... Sí Lali González El... Las manos Van a ver que es... Es medio rosado O sea es rosado Pero son más grandes No son tan... Femeninas Son las manos de las mujeres Y el color representa a la mujer también Que son las primeras Que salen afuera A buscar un lugar O un espacio Para que sus... Sus hijos y su... O pueda tener su casa Ahí por un tiempo... Indeterminado Porque puede... En un día Como puede subir mucho En dos, tres días Abajo otra vez Y esa es la problemática Siempre Cuando sube el agua Esta zona de la Chacarita Está... Hasta acá A mi Juan por ejemplo Me dice la llamada Si me dice Pero realmente nosotros Ya estamos ahogados Y bajo agua Sube el agua Hasta acá Y todo esto Lo que ustedes ven así Todas estas entradas y salidas Estos son hechos de Palen Todos son de Palen Y vas a ver la casa de dos pisos Es... Por el tema de que Sube una parte Y entonces suben arriba Y se van subiendo Van subiendo Van subiendo Y siempre van a ver Las murallas Que solamente así son todas No tienen barandas Muy poco tienen Las casas barandas ¿Por qué? Porque así van cruzando Casa tras casa Yo te cuento Tengo la experiencia Que cuando había inundación Me iba hasta el bajo Y en la casa ajena No me han subido En una de esas Así con un amigo Estábamos pescando Hicimos selfie Se me cayó mi teléfono Pero y todo esto Tiene energía eléctrica también Todo esto Todo esto tiene Una situación bien compleja Cuando suben la inundación Y esto lo evienta todo Vos lo que estás oliendo Ahora no es nada Pero cuando subió la creciente Esto lo evienta todo Y todo esto está inundado Ahí hasta Hasta esta escalera Llega el agua Y en cuanto tiempo Desaparece el agua O sea baja de vuelta Y como te digo Puedes subir en dos días Puedes subir mucho Y al tercer día Está todo seco Pero estoy lleno de basura Otra vez Ponerle un cambio De un año otra vez Volver a Y por eso en una parte de la música Dice Volver a empezar Y volver a empezar Esperando el mañana Maneco Galeano Soy de la Chacarita Justamente ese mural Representa esa guaranía Este está contando Es la mano de la mujer Que sale primero siempre A A Por Un espacio A poder hacer su casa Y en la estrella Es lo único que alumbra Cuando En una esquina No hay un alumbrado público Prendido Es porque lo único que Haga que todo se vea Y la luna Y la estrella Es el camino Uno se Así Va usando Esos tiempos Esas cosas Se transmitieron otra vez Eso es lo que cuenta un poco el mural Y como te digo Es una cosa que a todos les pasa A mi casa está bien arriba Pero a mi me toca Recogerle a dos amigos Irme a mí con mis viejos ¿Entendés? Compartir cama con mis viejos Darles la pieza a mi socio Que tiene dos hijos Y unos chicos Entonces La solidaridad Y agarra Otro agarra el patio Y así A todos les toca A todos No hay personas que nos digan No, a mi no me toca Y eso habla El brazo La unión Y salir otra vez De la inundación ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Coca-Cola otra vez Coca-Cola por algo paso otra vez Todo vacío ya Todo vacío Se venció todo ya Esta es la tercera Bueno Quiero agradecerles muchachos Si pueden venir por favor Quiero Quiero agradecerles Que Nos inviten A este recorrido guiado Hay mucho por mostrar Hay mucho por recorrer Pero ya Quedará la imaginación De la gente Que venga a ver Y a descubrir mucho más La Chacarita Que tiene tanto para mostrar Así que Más que agradecido Por compartir con ustedes Este día Gracias Bicho Nosotros Y que gracias por venir A conocer el barrio Este Gracias por venir A conocer estas historias Esta batalla Que estamos pasando nosotros Todos los días Aquí en el barrio Y bueno Aprovechar también el momento Para invitarle a la gente A que vengan A que se saquen ese tabú A una vez Ese prejuicio Y conozca Conozca Esta riqueza histórica Y artística Que tenemos En el primer barrio De Asunción Gracias muchachos Un aplauso para ellos Con capo Disfruta la magia de Coca-Cola Una y otra vez Con tu botella retornable Coca-Cola Magia de verdad Necesidad Más básica Soy mi tierra y mi raíz En fresco, fuego y anís Soy campesino Soy mi país Soy mi tierra y mi raíz Soy campesino Soy mi país Al menos Proba los mejores chorizos Y las mejores hamburguesas Los fiambres y los jamones, que no falten en tu heladera Qué rico es el chipaguazú y la sopa paraguaya Porque en cada momento, Guarani te acompaña Es Guarani, es Guarani, el idioma del sabor Es Guarani, alimentos Guarani, el idioma del sabor Mira, bobo, doña Ángela, siempre, ella cuña guapa, siempre fue así O tupe, hija Esta, ¿qué mamá? ¿Qué me comasó? ¿Vos no me querés más, verdad? No, ¿por qué sí eso? ¿Por qué no venís más a visitarme? Y ahora vengo, después, ¿cuántos vienes? ¿Cuántos años, verdad? Cuatro Cuatro años Yo tenía todas las fotos Pero justo se me descompuso mi teléfono y se perdió todo Yamila, vamos a imprimir la foto y le vas a traer, foto impresa Dale, dale En un cuadro, nuestra foto, ¿no querés? Sí, quiero Vamos a hacer Quiero Vamos a hacer la foto y vamos a encuadrar Yo te dije Vamos a traer Tu casa es? Sí Gabinete militar Sí Este no pertenece al gabinete militar Este pertenece al centro machinista naval Sí Pero el señor me prestó Cuando eso, yo estuve allá, enfrente Ahí Pero nosotros hicimos la nota ahí, ¿te acuerdas que hicimos la nota ahí? Ahí nosotros hicimos, sí Acá está su puesto de siempre Siempre Doña Ángela Sí La protectora del palacio Así me dijiste Sí Yo soy la protectora del palacio La doctora, la doctora Y protectora, ¿te acuerdas? Sí Todo eso merants ahí Son mi hijo Sí Es verdad De De No lead So Bueno Co Bueno Vamos a terminar Yo te he ayudado lloa Blanca hoy es doña doña ángel la doña blanca vale muy bien vinimos a grabar acá vinimos a la parte del casco histórico y le dije a los muchachos tenemos que visitar la doña ángela si qué como era que te iba a decir me alegro porque te recordaste de mí yo cuando tenía 10 años ya estuve por acá en la época del presidente muchos presidentes todos me conocen y tenía mi hermana mi hermana daña ramona ella es la hora del de chacarita viene temprano y se levanta a la mitad me decía acá todos me conocen doña ángela si señor muchos presidentes ya pasaban en tu periodo voy ni te no te fuiste más o te está en el poder hace cuántos años no más no y que te interesa más nueve pero desde entonces hasta ahora bota si ya está yo porque el cocajana ni donde el cocajana el cocajana si tenés pa no me ofendé ya más vea el cocajana a opinar no es poco juzgarán a ver y el cocajana va a matar y ser para y ser a por no no es poco juzgarán aaaah y yo no me quedo de acá de los muchachos todo me cuida bien todito me atiende nosotros si nosotros pedimos permiso para venir a visitarte cualquier cosa que necesito y el presidente las guardias que tenemos tenemos más guardias que el presidente pero nuestra guardia está ahí la votación está ahí tú dices ya tenemos la democracia ahí Así es la democracia. Ah, debemos votar. Ven a votar y ven a votar y ven a votar. Sí, claro que votamos. Hay que votar. A ver, a ver. Hay que votar. A ver, de ella por ahí venga. De ella por ahí. No. Veamos a la mamita. A ver si lo hagan. Hoy me voy a venir y me voy a enviar por la ceja. A ver si lo hagan. A ver si lo hagan. ¿Viste que se va a hacer? A ver si lo hagan. A ver si lo hagan. A ver si lo hagan. Un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Tiene que tirar para que esté más fresco. Sí, sí. Me voy a poner. O en abajo. O en abajo. O en abajo. Esa abajo. Mamoré y el te. Yo no le voy a poner. Mamoré y el te. ¿Y si te viste ahí no trabaja? No, no, no. No, no. No, no. En casa yo lavo, plancho, cocino. ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué...? Ella trabaja. Ella trabaja también. No, vea bien más. Pero yo hago todo. ¿Y por algo? Sí. Ella poca, no. No, no. No, no, no. Vean de abajo. Ella no me hagan su 20. Ya estamos preparados para hacer nuestro asadito con los productos de guaraní, como siempre. Les muestro lo que vamos a hacer. Tenemos pan de ajo, el clásico delicioso. Tenemos chorizo toscano. Mirad lo que es esta costillita premium. La famosa ventanita, tira de costilla. Mirad, tenemos una tapa cuadril deliciosa y tenemos un mega riff, costillita de cerdo condimentada. Así ya viene. Así que elegí, siempre lo mejor elegí friorífico guaraní. Y cuando vas a viajar, cargar a tu conservadora, pones tu cervecita, tu agua, lo que quieras, hielo y encima pones tu carne, mirad. Gracias a friorífico guaraní que nos acompaña en cada viaje y nos acompaña a conocer. Cada vez más y mejor el Paraguay. Impecable, jamón. Sí. Y nos se fueron de aquello lado. Nos fuimos. Vinieron ya de ahí. Nos fuimos... Sí, Lucena. Nos fuimos a la manzana de la Rivera. De ahí vinieron ya. Ahora vamos a hacer... Ahora vamos a hacer danza. No creas, Genjo. Mira, mira, mira. ¿Cómo no tomas Genjo? Apio. Ah, pero a Genjo tenés que tomar de vez en cuando. ¿Entendés? ¿Para qué es la Genjo? Para colesterol, chilisterio. Mi amor. Para azúcar. ¿No me la tomaste? ¿Y vos no tenés colesterol y azúcar? No sé, no. Ahora mismo no me dicen. ¿No te hiciste tu análisis? No, no, no me dicen ahora. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace tenés que hacer? No, espera, el problema. Bueno, me tiene muy marido. Mmm. Recuérdate, mi amor. Entonces tenés cuidado. Mmm. Tenés que cuidarte, tenés que hacer eso. No, me hice todavía mis estudios. Estudio completo. Ah, me olvidé de mi bombilla y al caminar por mi bombilla. Qué lindo que es, ¿viste? ¿Vos qué estás tomando? A Genjo. Ah, vos a Genjo o tan... ¿Y Teheré no vas a tomar comido? ¿Eh? ¿Teheré? No, no, tomé Teheré porque hoy desayuné dos bananas nomás. Dos bananas nomás desayunas. Me olvidé de mi bombilla. Entonces, mira. ¿Y qué es tu bombilla? Para hacer mi bombilla. ¿De qué? De ese, del mamón. Hice... ¿Dónde está tu querés? De la rama de mamón. De ese, hice mi bombilla. Porque demasiado quiero tomar, pues. Demasiado quiero tomar. Sí, genial paraguayo. Sí, ma. ¿Y Andrés? Ahí se llegó a... ¿Oigó? ¿Quieres probar? A Genjo. Yo no tengo gripe, nada. No, no, no. ¿Tienes que atreves? No va a tener miedo de... Todo el mundo acá tiene gripe y yo no. Tengo despensa. ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Sí. ¿Iro? ¿Qué hueá? 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 No me quema hueá? Mi tarantero en Ecuador. Fuerte. ¿Qué tiene ese a Genjo y qué más tiene? Eso no me... Eso no me tiene. No le... No tomo a Genjo y no voy a tomar tampoco ahora. No, tenía que tomar de ese. Pero además se amargo. O sea, ¿entendés? Ahora entiendo por qué se le dice a Genjo a la gente. Chupetín de a Genjo. Chupetín de a Genjo. De necitos. Pásame todo, ahora vos la foto. Sí. No, pero nosotros vamos a sacarnos ahora una foto nueva de ahora, porque la foto de la otra ya es vieja. Ese me perdonó mi teléfono. Y vamos a... No tengo más. ¿Vos tenés WhatsApp? Sí, tengo. Vamos a enviarte por WhatsApp. Sí. Y vamos a tratar de dar una foto. Porque ese número lo... Yo tengo WhatsApp. Mi WhatsApp figura que es claro. Pero vos le mandaba directamente a ti y pasa claro. ¿Ahí sí te es portabilidad o...? No, no, no. No lo sé. Pasa nomás mi... Mi WhatsApp en ese. ¿Qué toma, Tere? No. No vamos a vender este, te va a gustar. No es amargo como el tuyo. Sí. ¿Oigo? Limón es muy bueno. Le pusiste su cácara. Sí. Tienes que exprimir primero. Tienes que lavar bien. Y así machacar y que salga todo. ¿Con su cácara? ¿A qué? ¿Añen? Mario. ¿Añen? ondo es ahí. Ni a tu niñas de esas. ¿Hola? ¿Se le nomina? Pero ella tuvo que... Ah, pero se me encarecian revistaje. Mito Rivero. ¿Se va? Hace el favor. ¿Está? Ya está. ¿Más Raimundo de nada? Raimundo con una pequeña cara y... Oye, pues, se ve... De mi doña. Ahí, ¿viste? Se descompuso mi batería. Enseguida la mitad ya volúme a hacer. ¿La batería nueva ya? Sí. Se descompuso. ¿Pero anda tu teléfono ahora? Sí, anda. Anda. ¡Ay! A ver, te trae que yo voy. Y yo voy a visitarte. ¿Cuándo fue que vinimos? No, ya no vinimos al palacio, Sandy. No vinimos más. No, de esa vez que vinieron ustedes no... No, ya no vine. Nunca más. Y ahora otra vez que vinimos ya... Le pregunté a la muchacha. ¿Qué le dijiste? Sí, estaba por acá. Sí, estaba mi hija. No. No, no solo un árbitro. No tenemos nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que se prepararon. No hay nada más que se prepararon. No hay nada más que se prepararon. ¡Ay, pues! En la época de... Hay que disfrutar la vida. Sí. En la época de... ¿Quién era que hoy viniste? Era presidente... Marito. Marito era presidente cuando yo vine. Coronel, no sé quién era. ¿Cómo se llama el coronel que no recibió en el palacio que ya? No me acuerdo. Ay, cosita. ¿Coronel Martínez puede ser? No, no. Servín. 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 Servín está ahora en el Chaco. ¿Verdad? Sí. Coronel Servín. Buenísimo, señores. Sí. Seguro, veja, eso, de acuerdo. Y bueno, acá la hija, eso. Eso, mi coronel, mi general, capitán, veja, eso. Te tratas por ahora la prendera y se ve muy fuera, veja, eso. Porque el día que empezó, si vas a ir a vender, dice, no, 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 no. Y ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Échate esto esto, este, este, como, ya, 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 ya. Échate un mano, mal. Acá. Así es. El coronel Servín. hola colonel como te va que tal con él como te va bien no estamos recordando de vos de nuestra visita y con doña angela no estábamos acordando y por ahí te veo ya no hay copa por a me por a siempre muchas gracias saludo que seas de supe besito besito eres de supe y por a cuan de guampajaya es esa pama de guampajaya es esa pama de ella jota yo también a usted que dios te bendiga y la virgencita un fuerte abrazo colonel un gusto de verte y saludarte siempre le recordamos con cariño no hay que disfrutar lo que tenemos que disfrutar la vida hay que vivir gracias gracias coronel abrazo chao 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 que gran rato que gran rato servicia mi amiga es tu mamá mi amiga es tu mamá y si hay que hay que disfrutar lo que tenemos y si hay que disfrutar la vida hay que vivir humildemente y ahora trabajar ahora donde se van a ir después y visitarle a las amigas ahora vamos a hacer vamos a grabar una danza y frente al palacio no sé si te creí con nosotros bueno estos son los momentos que amerita un teré campesino bien frío vamos a hacer nuestra foto bueno otra de las actividades que tienen la chica y los muchachos de a su cultura y turismo es la visita guiada al palacio de gobierno el secreto del palacio es así yolanda así mismo es bueno esta idea surge el año pasado en el mes de julio el 15 de julio específicamente tengo que confesar que fue un 99 por ciento de fe y un por ciento probabilidades ahora porque como sabemos en la sede del poder ejecutivo no todos tienen acceso muy pocas personas lo tienen autoridades y demás entonces se dificultaba un poco en ese sentido pero por suerte el gabinete civil y el gabinete militar de la presidencia se portó mucho con turismo a su hora del primer día nosotros enviamos esa nota y recibimos el ok de entonces encargado de gabinete civil de la presidencia cuando iniciamos apenas teníamos un cupo muy limitado 35 personas por horario lo hacíamos 9 y 10 de la mañana los fines de semana habilitamos primeros sábados y luego como la gente también sigue trabajando los sábados entonces pedían mucho los domingos también hicimos ese proceso de solicitud para que se pueda habilitar también los domingos y bueno y hoy estamos acá verdad con muchísima más cantidad de personas que pueden ingresar se fueron ampliando los cupos inclusive más instituciones se sumaron a esta actividad como la secundaria nacional de turismo y el ministerio de cultura que hoy día nos están echando una mano con esta actividad que realmente es una convocatoria masiva o sea la gente quiere entrar al palacio quiere conocer quiere conocer los secretos del palacio justamente bueno en cuanto a los horarios actuales y días y nuestros horarios disponibles son los días viernes 17 18 y 16 horas y también los días sábados 10 11 y también de tarde 16 17 y 18 horas nuestros cupos ya están agotados por el mes de enero pero pueden ingresar a las redes para las fechas disponibles en el mes de febrero y domingo también tienen cupos y los domingos también tenemos cupos vamos a ir en subiendo las redes horarios para que vayan inscribiéndose y tienen que inscribirse en www.asuncion.live entonces es con previa inscripción para poder www.asuncion.live asuncion si a modo de comentario la primera vez que habilitamos este registro 10 mil personas intentaron ingresar a la plataforma se colapsó entonces debido a esa cantidad de gente que siempre estuvo interesada esta actividad seguimos habilitando más fechas que bueno así que felicidades por el emprendimiento que la gente tenga paciencia y que tengan un poquitito de paciencia tienen todo el año para venir al palacio así que no se apuren si de repente no encuentro el lugar sigan intentando hasta llegar a tener su cupo habilitado en algún mes de este año así que hay mucho tiempo van a tener la oportunidad en algún momento de ingresar bueno así que sigan disfrutando de nuestra capital del país sigan disfrutando de asunción acá el equipo a su cultura y turismo tiene todas las actividades que suena a sus redes arroba cultura a su y arroba turismo a su así mismo ahí está gracias chicas siempre un momento exacto pa contigo ser feliz no me olvides en tu mente por siempre quiero estar no me olvides en tu mente por siempre quiero estar no me olvides 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 Gracias.